A la hora de hablar del terrorismo yihadista, a la hora de abordar el problema, es imprescindible tener en cuenta el uso de internet y las redes sociales para llevar a cabo propósitos como financiación, propaganda, reclutamiento y atentados. En este sentido, los métodos de reclutamiento han ido evolucionando y adaptándose continuamente, modernizándose, de hecho, con el fin de expandir su ideología y llegar a más personas, generalmente jóvenes. Hablamos de todo ello con Gabriel Araujo, le conocen ustedes, ha estado más veces con nosotros, perito judicial, informático, forense, auditor de sistemas. Gabriel Araujo, Gabriel, me vas a permitir ya. Gabriel, saludos, muy buenas noches. Buenas noches, Antonio Urbain. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se está planteando en la comunidad internacional, si se está planteando algo para tratar de controlar los mensajes de odio que aleccionan a los presuntos radicales que se radicalizan a través de internet o a través de alguien que se ha radicalizado a través de internet? Sí, efectivamente, desde luego, es uno de los vectores que siempre estamos estudiando los profesionales y también ayer mismo veíamos al sindicato de los mozos de escuadro estallar contra el Departamento de Interior y de la Generalidad de Cataluña, precisamente porque los agentes no reciben formación adecuada en este sentido. Ellos han recibido un taller muy antiguo, de dos horas nada más, a partir del atentado de las Ramblas de Barcelona, pero luego ahí se quedó la formación. Es un taller muy sencillo que se llama Detección de Extremismo y de Radicalismo y nada más. Ayer, precisamente, los sindicatos exigían una mayor preparación en este aspecto y, sobre todo, eso, para intentar frenar un poco lo que se llama el yihadismo digital, que está muy fuerte, incluso con agencias oficiales como Amacú, por ejemplo, que es una agencia oficial del yihadismo que campa a sus anchas, por ejemplo, por Telegram. Vamos a ver si nos entendemos. Es decir, los estados tienen mecanismos para neutralizar estos discursos de odio islámicos y no se utilizan. No se utilizan porque, lamentablemente, hemos visto que el panorama político está como muy dividido. Hemos visto, a partir del atentado hacia Algeciras, como tanto Pedro Sánchez como un EFJ, estaban como muy tibios, hablaban del sacristán fallecido en vez de asesinado y luego una famosa presentadora, un magazine matinal, casi como que justificando como no habían dado comida a la iglesia, pues había pasado eso. Sí, esto es inaceptable. Tiene que haber realmente un consenso muy claro contra el terrorismo. No estamos jugando todos aquí muchísimo. Estamos jugando nuestro futuro, el de nuestros hijos y, desde luego, tenemos herramientas. Hay herramientas. No es posible que en Telegram ahora mismo haya miles de canales abiertos en los cuales hay propaganda shijadista, pero completamente explícita. Estamos hablando de imágenes de degollamiento, con una crueldad inusitada y no es posible que en determinadas redes haya esta especie de censura y de todo lo políticamente correcto, cerrándose cuentas, a lo mejor, por decir y criticar precisamente estas cosas y estemos presenciando en Telegram estas barbaridades que estamos viendo. De hecho, la cuenta de Trump era cerrada en Twitter, mientras que la de los talibanes permanecían abiertas. Y la de Xi Jinping, ni te lo cuento. Efectivamente. Si ese es el problema, a través de los Twitter files hemos visto cómo son estas prácticas. Habría que hacer una llamada realmente a la ciudadanía, a todos los profesionales, a dar ese paso adelante de presionar, de hablar con las autoridades. Nosotros, yo como perito informático, no paramos de hablar con los responsables de las administraciones para que realmente haya un consenso en esta ocasión. Es gravísimo lo que está pasando. No solamente se pone en cuestión la paz social, sino también el futuro económico. Estamos perdiendo muchísimo económicamente con los ciberataques, ese ciberactivismo que están realizando estas redes yihadistas a través de ciberataques. Sabemos que estos grupos están también detrás de ciberataques, realmente tumbando esas webs, atentando con ataques de ransomware contra empresas, contra también administraciones. Seguimos con problemas en las administraciones de mal funcionamiento en las redes y sabemos que todo ese ciberterrorismo está detrás. Por tanto, tenemos que, eso, prepararnos muy bien. También la fuerza y el cuerpo de seguridad del Estado, prepararse muy bien. No es posible que un solo agente de policía, por ejemplo, fue el que pudo dar con este llamado lobo solitario, que yo coincido perfectamente con la perspectiva del análisis que completamente es errado, porque realmente se ha demostrado que él pertenecía a una célula muy amplia con vectores en Siria, en Etiopía, en Afganistán, en diferentes sitios. Así que no se puede hablar tampoco de lobo solitario. Y como estamos hablando de esas manadas digitales de yihadismo, hay que también trabajar de la misma manera. No es posible que haya un agente infiltrado o tan pocos recursos técnicos y humanos en esta lucha contra el terrorismo. Es decir, estamos enfrentándonos no solo a los ataques físicos, sino que el yihadismo ha iniciado una guerra contra las potencias occidentales a través de ciberataques. Completamente. Lo sabemos ya a través. Hay varios de los países que están detrás financiando estos grupos de ciberactivismo. Y además, en estos canales de terror, nosotros como investigadores normalmente tenemos que investigar determinados ataques. Es cierto que nos encontramos con guías, nos encontramos con fragmentos de código, específicamente de estos países musulmanes que están intentando derribar a Occidente. Es uno de los vectores de ataque, claramente. Es una entrada muy directa al centro neurálgico de cada país. ¿Qué pueden hacer, imaginemos, padres de religión musulmana, vienen, inmigración regular o regularizan su situación en nuestro país, una segunda generación, una tercera generación, gente joven con problemas de arraigo? ¿Qué se puede hacer para intentar controlar el flujo de integrismo que les puede llegar a través de las redes sociales? ¿Qué pueden hacer esos padres? Bueno, los padres, evidentemente, hay, como en el caso de menores, por ejemplo, que es cuando empieza la radicalización. Yo insisto muchísimo en el tema del control parental para que realmente esos menores puedan tener ese terminal, ese dispositivo vigilado en lo que tiene que ver con dónde se conecta, cuántas horas se conecta y demás. Esto es fundamental, el tema del control parental, que mientras sea menor y está bajo tutela de sus padres, tiene que tener ese teléfono conectado y controlado por parte de sus progenitores. Y al mismo tiempo también mucho diálogo, apertura, pero claro, si los padres también están radicalizados, ese es el gran problema, que lo que hay que tener es una firmeza, porque ellos se envalentonan a ver esa división en el espectro político de unos justificando, otros siendo muy tibios, luego también los medios de comunicación también están muy divididos, no hay ese consenso. Lamentablemente eso es lo que alienta a profundizar en la radicalización. Una última cuestión, Gabriel. Esta semana cumbre España-Marruecos. En vuestros círculos, en los círculos informáticos, cibernéticos, ¿se sigue especulando con la posibilidad de que Pegasus hackeara el teléfono de la mujer del presidente para luego hackear el teléfono del presidente y así nos ha ido? Bueno, lo que nos dice Pegasus es que tanto la víctima como todo su entorno también es espiada. Desde el momento en que Pedro Sánchez admite que tuvo durante más de un año espiado con Pegasus, todo su entorno también lo ha estado. Es decir, que ese teléfono ha recibido los mensajes de Begoña en este caso, de Begoña Gómez y todo su círculo más inmediato. Entonces, evidentemente sí, tienen esos mensajes, esos audios, esas fotografías, todo lo que ha recibido Pedro Sánchez el teléfono lo tienen los ciberdelincuentes. Y no solo Pedro Sánchez, porque aquí recordemos que media Europa ha sido hackeada por el sistema Pegasus. Sí, estamos hablando de más de mil personas, entre políticos, periodistas y empresarios. Precisamente hace dos semanas se hizo público ese informe en la Comisión PEGA del Parlamento Europeo alertando de que efectivamente el uso de Pegasus de este tipo de malware, además de para lo que estamos hablando, el tema del ciberterrorismo, también puede alterar resultados electorales y puede chantajear a aquellos políticos. Por tanto, hay que estar muy atentos con esta reunión, porque si realmente esa información está en manos indebidas, esta información del teléfono de Pedro Sánchez está en manos indebidas, realmente el presidente no estaría en condiciones de afrontar esas labores propias del presidente con las garantías que necesitamos. Queda dicho, Gabriel. Queda dicho. Muchas gracias. Muy buenas noches. Encantado. Muy buenas noches. Gracias.